Seguidores de CLC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El senador Didier Lobo, quien fue sancionado por la Procuraduría con presuntas irregularidades en la contratación de paquetes nutricionales, mientras fungía como alcalde del municipio de La Cagua de Ibirico, se pronunció tras la decisión del ente de control. No afecta para nada mi curul, sigo fungiendo como senador sin ningún problema y sigo ejerciendo la política sin ninguna inhabilidad, porque por eso no habla de inhabilidad, habla simplemente de suspensión. En la visita que realizó el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo, el municipio de Aguachica se comprometió a resolver la problemática del agua potable y la optimización de redes de acoducto de esa población. Nosotros queremos darle a ustedes la plena convicción y seguridad de que vamos a resolver el problema de agua potable en Aguachica. Ex concejales de Valledupar denunciaron ataque cibernético a sus redes sociales. Las víctimas fueron Yesic Triana y Luis Miguel Santrich, a quienes les robaron sus cuentas de WhatsApp e Instagram. Al igual, otras personas del común se han visto afectadas por este delito informático. A un centro de reclusión para menores de edad fue enviada la madrastra de un pequeño de tres años que fue asesinado a golpe en el sur de Valledupar. La adolescente se allanó a los cargos imputados por la fiscalía. Por este hecho también fue capturado el padre del menor y la abuela paterna. En Tierra Grata, Carmen Rosa, excombatiente de la FARC, es la primera mujer certificada como operaria de maquinaria amarilla. Uno tuvo el conocimiento, tuvo las prácticas y entonces ahora ponerlo en práctica aquí en el proyecto de vivienda. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, respaldó el proyecto Avenida Pepe Castro, que comunicará la capital del Cesar con el municipio de La Paz. Este proyecto también tiene el aval del presidente Iván Duque. Valledupar venció dos goles por uno al líder Real San Andrés y se perfila para viajar a Bogotá a conseguir su tercera victoria consecutiva. Nos opuso la resistencia que corresponde, pero venimos de menos a más. Ayer no se desarrollaron los principios en su totalidad, pero se compitió, se creció en intensidad y creo que desde allí también logramos sacar el resultado al rival.